¿Debemos obedecer a todas las leyes que los gobiernos de las naciones aprueban? Hago esta pregunta porque yo escuché en cierta ocasión que un pastor dijo que si la ley autorizaba realizar ciertas prácticas, pues que entonces no era pecado porque la ley lo aprobaba. ¿Es cierto eso? Entonces esto significa que si la ley aprueba el aborto y las mujeres cristianas abortan, ¿es correcto? ¿Es correcto también el matrimonio de la homosexualidad ya que la ley lo ha legalizado, el LGTBI y tantas cosas, el divorcio? ¿Es todo eso bíblico o porque las leyes lo mandan ya no el pecado se ha borrado? No, desde luego que no. Es completamente una interpretación totalmente errónea y equivocada. El Señor Jesucristo dijo dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase de Jesús que se encuentra en Mateo indica la existencia de dos planos, el de la sujeción a las leyes civiles en el ámbito estatal y el de la obediencia a la autoridad de Dios, desde la fe religiosa o desde la fe bíblica. Y no hay ninguna contradicción en ella. Así pues, lo que está indicando es que obedezcamos en aquellas leyes que no van contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. Así que es erróneo el decir que si la ley humana lo aprueba, entonces deja de ser pecado. Lo que es pecado en la Biblia es pecado, diga quien lo diga. Aunque las autoridades como hoy día vemos van contra la Biblia, pero sigue siendo pecado. Así que no podemos someternos a esas leyes que van contra la voluntad de Dios. La palabra del Señor establece también en Romanos, en el capítulo 13, dice Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así que, por un lado, hay que estar sometido a la autoridad en aquellas cosas que son buenas, ¿verdad? El no ser personas ladronas o que utilizan la violencia. Es decir, ya dice que la ley es para el malo. Pero no podemos obedecer en aquellas leyes que son directamente contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las leyes que ha habido en los gobiernos comunistas ha sido prohibición de predicar el Evangelio. Cuando Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Y así en todas las cuestiones. Por otro lado, encontramos también en la Biblia que cuando Sadrath, Mesad y Abednego, Nebuchadnezzar levantó una estatua y obligó a todos para adorarla, y el que no la adorara sería inmediatamente echado al fuego, Sadrath, Mesad y Abednego desobedecieron. Porque eso era algo que era contrario a la voluntad de Dios. También lo vemos en el libro de Esther, cuando Mardoqueo no se inclinaba ante Amán. Porque estaba prohibido el inclinarse ante un hombre. Así que, seamos personas de testimonio, pero también tengamos firmeza en decir lo que está mal, aunque la ley diga lo contrario. Porque las leyes humanas no obran en la justicia de Dios. Así que, obedezcamos a Dios por encima de todo. Dios les bendiga.